Y estamos aquí, lo habíamos anticipado, María Eugenia Poumé, concejal. Le agradecemos que haya venido, terminó la sesión, incluso rápido. Rapidísimo, se vino para acá. Bueno, el tema famoso de las obras de arte que fueron prestadas a un museo, el Museo Lucy Matos de Becker, allí pegadito a la capital federal. A ver, ¿cómo está la situación? ¿Qué era lo que se quería tratar hoy sobre tablas? ¿Qué era lo que querían tratar ustedes hoy? Nosotros habíamos presentado ante el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para derogar la ordenanza que se había votado en diciembre, que es la 16.384, en donde como cuerpo permitíamos el préstamo al Museo Lucy Matos de 13 obras de arte. Y teníamos, habíamos puesto como condición que se revisara un seguro de total cobertura y se enviaran las obras como correspondían y se hiciese. Tanto un acta de recibimiento como cuando llegara allá, también cuando llegara acá. Eso es lo que ustedes firman como concejales. Eso es lo que nosotros, la ordenanza que sale, y es la ordenanza que promulga también el intendente municipal, con lo cual sus funcionarios deben cumplir con lo que dice la ordenanza. Ahora, aún siendo un museo privado y que se cobra entrada, o que... No, eso, perdóname, no, eso no tiene absolutamente nada que ver, porque nosotros en realidad también le hemos prestado obras al Malva. Yo quiero hacer hincapié, no en el museo donde fue, quiero hacer hincapié en las irregularidades que se cometió desde el Ejecutivo que ha puesto en riesgo nuestro patrimonio cultural y municipal. Al no cumplir la ordenanza, al hacer una póliza de seguro de 42.000 dólares, cuando hay una sola obra que está evaluada en 200.000 dólares, en una póliza anterior, que también se hizo en un préstamo, el Gato Gris de Berni, salió en el año 2014 con una póliza de seguro de 200.000. El Gato Gris de Berni salió en el mes de marzo, el 12 de marzo, con una póliza de 15.000 dólares, de 200.000 dólares a 15.000 dólares. Quiero decir que la póliza, el valor y la prima, la paga el museo recepcionante, el que pide. El que pide. Entonces yo pregunto, ¿qué estamos haciendo beneficencia? O sea, acá la única persona que se beneficia con esto sería el museo recepcionante. Ahora también tengo que decir que como este último seguro lo hizo el municipio de Tandil, la dueña del museo Matos podría decir, yo pagué lo que el museo me indicó. O sea, la póliza la contrata el municipio de Tandil y la paga el museo. La paga Lucimato, lo que es ya una irregularidad, porque debiera ser como hace OSDE, contratarlo Lucimato y hacer el correspondiente endoso al municipio de Tandil. Pero hoy, ante tanto lío, porque no querían votar la derogación, aparece un nuevo seguro que lo acaban de hacer el día 27 de marzo. Yo les quiero decir, leer, para que ustedes vean la diferencia. Esto se hizo el primero de marzo, el que está en vigencia hasta el día de hoy. Las obras. Ernesto Scotti, el primero de marzo, 2.000 dólares. Valida, valuada. Valuada. Hoy, 25.000 dólares. Epa. Macha Aurelio, el 12.100. Hoy, 15.000 dólares. Subió. Todo. Yomi Enya, 1.300 dólares. Pero está en dólares. Y ahora, 15.000 dólares. Suárez Marzal, antes, 1.000 dólares. Ahora, 15.000 dólares. Ross y Alberto, antes 2.000 dólares. Ahora, 25.000 dólares. Vale, Eugenia, vamos a explicar por qué es importante la póliza de seguro. Porque si pasa algún siniestro con estas obras que realmente valen oportunas, o se las roban, o se incendia, o choca, o pasa lo que pase. O la cambian, por ejemplo, que no es la primera vez que sucede. Sacan un original y ponen una copia. Y ponen una copia, digo, por eso es tan importante el seguro. Porque son obras que valen fortunas e irrecuperables. E irrecuperables. Y aparte, quiero decir, esto demuestra la irresponsabilidad que tienen nuestros funcionarios al momento de cuidar nuestro patrimonio. Y el lugar espantoso que nos dejan a los concejales, que no respetan las ordenanzas que nosotros formulamos. Y digo, no solamente el Ejecutivo, también los concejales del oficialismo que hoy se han negado a tratar este expediente y a solicitar la inmediata restitución de nuestro patrimonio en Mombat. ¿Cómo surge...? Ah, sí, perdón, perdón. No, ¿cómo surge este seguro? ¿De dónde sale el seguro nuevo? Ah, el seguro nuevo, obviamente que como hay tanto problema, hay tanto lío, y esto ha llegado a los medios, y ha llegado a la justicia, deciden arbitrariamente poner valores tan arbitrarios. ¿Quién decide? Sí, yo supongo que será Nocini que ha puesto estos valores, porque no hay nada que avale ninguna galería, ni nada que avale estos precios. Lo puso Nocini al igual que puso estos, los anteriores. Ante los otros valores. Sí, pero aparte... ¿Y para esto dónde están las obras? Siguen estando en PECA. Allá. Siguen estando en PECA, pero quiero decir, Nocini nos dijo en la reunión, y hay un acta firmado por ella, que siempre ponían valores simbólicos. Un disparate, seguro no se puede poner valores simbólicos. Pero Nocini no dijo la verdad, porque en el 2014 habían puesto 200.000 dólares para el gato gris, que no es nada simbólico. Entonces no pueden desconocer el valor cuando en su propia gestión se hizo un seguro, con la misma compañía, con provincias seguras, con un valor tan alto. Y quiero decir que hoy en día, el gato gris, en esta nueva póliza, fue evaluado en 140.000 dólares. Y nosotros hemos preguntado a galeristas y nos han dicho que de 150.000 a 180.000, por lo menos. Es decir, que acá también en la nueva póliza, el gato gris está subvaluado. ¿Quién paga la nueva póliza? Bueno, acá está endosado. ¿Por qué esta póliza, digamos, se hace a partir del reclamo, como decís vos? Esto es un endoso a la póliza inicial. Acá no dice a quién se lo cobran. Yo quiero creer que se lo cobraran a Lucy Matos. Aunque la señora Lucy Matos puede negarse, te quiero decir, porque ella puede decir yo pagué ya lo que me habían dicho. Esto en realidad es una... Claro, yo pagué el seguro que ya el municipio había hecho en su momento. Claro, ¿por qué voy a poner muchísimos dólares más? Porque a la señora Lucy Matos le salió 403,11 dólares tener durante dos meses el mayor azarbo patrimonial de nuestro museo. Y nosotros en este momento, quiero decirlo, lo dije en la sesión, cuando todavía no estaba la nota de cobertura, y lo digo, para que todo Tandil sepa que en este momento nuestro patrimonio está en peligro. Si algo ocurre, nada, no nos cubre para nada el valor real que tienen estas obras. Y que quiero decir que cuando uno es funcionario político debe hacerse cargo de cada uno de sus accionados. Y cuando uno es el director de patrimonio o la coordinadora del museo y toma estas decisiones, debe hacerse cargo. No escudarse en el jefe de gabinete para que salga a pegarnos a la oposición, que no hacemos nada más que cumplir con nuestra obligación. Digo, se los atacó a ustedes también. ¿Vos te hacés cargo de algo, de no haber supervisado a lo mejor, o haberle pedido a vos, Mario Genia, el bloque que tiene que ver con el patrimonio? Yo soy la presidenta de la Comisión de Cultura y Educación y me hago cargo de lo que se hizo y lo que se hizo es perfecto porque en el artículo 2... ¿No le corresponde al Consejo hacer un seguimiento de lo que hace el Ejecutivo en este caso? Todo lo contrario. Una vez, digamos, si ante una denuncia uno controla, pero quien tiene la responsabilidad una vez promulgada la ordenanza son los funcionarios del Poder Ejecutivo. Ellos nos están poniendo a nosotros en una situación institucional que la verdad pone... No hay peligro institucional en Tandil porque si el propio gobierno, el propio Ejecutivo no está cumpliendo las ordenanzas que se promulgan y que están votadas... Bueno, que se promulgan. Ellos igual tienen la posibilidad de... Esto sale por denuncia de artistas. Sí, exactamente. ¿Crees que fue la primera vez que ya ha pasado? No, mira, en el propio expediente que no tenemos... porque nunca nos lo enviaron, pero sí tenemos una copia, el director de patrimonio le exige a Nocini que en forma inmediata cumpla con el artículo 2 de la salida de otras obras a Arteba y la señora le contesta el 11 de febrero, esto había sido en noviembre, el 11 de febrero, que ella la había llevado y traído y que había regresado en forma feliz al municipio sin ningún tipo de documental que así lo corroborara. Esto es, digamos, esto es... Mira, yo digo, esto es como que la señora Nocini y todo el gobierno municipal creen que el museo es de ellos y pueden hacer lo que quieran y no es así. María Eugenia, muchas gracias. No, por favor, eso es usted. María Eugenia Paumé, concejal de Unidad Ciudadana, vamos a reiterar lo que decíamos hoy, la hemos invitado a Indiana Nocini en varias oportunidades vía WhatsApp. Bueno, ella se ha excusado por distintos motivos y actividades que estaba desarrollando en estos días, pero queremos que sepan que también queremos escuchar la campana, en este caso, de la coordinadora del museo. Exacto. Lo último que quiero decir que Nocini es la curadora, lo dice Matos, en todos los medios nacionales, la curadora de esta muestra en Bécat, lo cual implica que está utilizando tiempo que tiene que trabajar de coordinadora en nuestro municipio, porque supuestamente no lo han pagado, para hacer una tarea que le corresponde a un museo privado. Eso también correspondería que se realice en las investigaciones correspondientes dentro del municipio para deslindar responsabilidades. La concejal María Eugenia Pome.